En el piteo anterior Quiero que observen detalladamente lo que ha dejado allí adentro Este muñeco se parece muchísimo al dibujo que dejó ahí plasmado en el muro Mira eso ¿Lo están escuchando? Tengan cuidado No hay que abrir ninguna puerta ¿Ven algo? No, no hemos visto nada Lo único que se escucha es su maldita risa Y aún continúa ahí La luz encendida, miren eso Se escucha eso, maldita risa Tengan cuidado Por Dios, miren todo eso No vayan a salir Ten cuidado Miren tu ayuda, por favor Ten cuidado Mira ahí las luces cada vez están más locas Por Dios, por Dios, por Dios Es que se escucha pero no se ve ¿Y ahora qué vamos a hacer? Debe estar escondido No podemos salir, es peligroso salir Además es más peligroso porque no lo hemos visto Solo lo escuchamos Pero aunque es mejor quedarnos o irnos En cualquier momento va a aparecer Exactamente Estamos encerrados en la luz No podemos escapar Muy bien, muy bien, muy bien Lo peor es que no logramos observar bien que había dentro de esa habitación Solo hay unas malditas luces ahí Y se escucha a ese payaso Vamos de aquí, ya Es peligroso, es peligroso, mujer barbuda Es peor quedarnos aquí, que nos atrapen como a ratas Es peligroso salir y estar en la boca del lobo Escucha Pero ¿por qué se escucha a sus pasos? Pero no lo vemos Yo no lo veo Está arriba Escucha a los pasos Está arriba, acá en el tercer piso ¡Carguémonos de aquí! ¡En el tercer piso, carajo! ¡Se escuchan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ando, corra! Familia, hemos llegado a un lugar seguro Y pasaremos la noche aquí Fue algo inexplicable Todo lo que sucedió Sucedió tan rápido Se escuchaban las risas de este payaso Pero no lograbamos verlo De un momento a otro De pasar a escucharlo Desde afuera Se comenzó a escuchar adentro Ustedes mismos escucharon Cómo logró entrar Si todas las puertas Estaban cerradas Es momento de tomar Un pequeño descanso Asegurar nuestras vidas Y pasar la noche aquí En casa de nuestros padres ¿Tengo padres? No, no, tú no tienes padres Oye, no, no, espera No, o sea, sonó mal Pero, Ronald No lo puedo decir Siempre te pasas O sea, no lo toques No lo quise decir Y que sonara mal Ronald, o sea, de mis padres Las que son tuyos y no mías Pues es lógico Así que familia Hemos vuelto A nuestros comienzos Que lindo es recordar el pasado Y ver todo el proceso Que hemos tenido Todos juntos Familia Y que ustedes siempre Han estado ahí En cada paso Y todo esto Es gracias a ustedes Por su apoyo incondicional En serio Estoy muy agradecido De corazón Con cada uno de ustedes Parceritos Y parceritas Por eso es que siempre Tratamos de sobrevivir Al peligro Para estar siempre con ustedes Y jamás Escúchenme bien Jamás ¿Por qué estás llorando? ¿Tenías que interrumpir El momento? El mejor momento Es un buen motivo Ronald, ¿en serio? Fueron los mejores momentos aquí Ronald, tú acá no iniciaste ¿Cómo que no? Inicie detrás de la pantalla Viéndote ¿Quieres que te diga ¿Qué? Yo era tu fan número uno ¿Qué, qué? Que yo era tu fan número uno Que yo estaba suscrito Y siempre te comentaba Yo era Ronaldita01 ¿En serio? ¿En serio? Pero nunca respondiste Mis mensajes Nunca le diste like Por eso me desescribí Ronald Nunca fuiste entonces Un verdadero fan Nunca manteniste a la familia Porque te fuiste Sí, pero me fui Bueno familia Ronald arruinó el momento Pero sin embargo En serio Muchísimas gracias Los amamos de corazón Y les prometemos Que vamos a sobrevivir Y superar cualquier dificultad Que se nos presente Hay que aclarar Que acá El que comenzó aquí Con todo esto Fue la mujer barbuda Aquí par Se presenta Número 19 Aún no está Mi papá Mi mamá Que estuvieron ellos Aquí en el inicio Y yo Tú no eres tú ¿No? ¿Sabes qué? ¡Soy malvada! ¡Qué ronas! Vamos a tratar de pasar Una noche Todos juntos Aquí En casa de mis padres Y luego Será momento De seguir Indagando Todo lo que está sucediendo En la casa De parcel ¿Te suscribiste otra vez? Claro Y ustedes familia También Todos los que no se han suscrito Es momento de que se suscriban Y así no van a perder Ningún video Que se suba Al canal Familia Muchísimas gracias A todos ustedes Es momento De iniciar La noche Sin importar lo malo Que nos haya pasado Hay que continuar Hay que continuar Pero jamás Hay que detenerse Hay que detenerse solamente A pensar un poco Pero A tomar impulso A tomar impulso Esa es mi mujer A tomar impulso Y seguir A tomar impulso ¡Sí! ¡Guerra de almohadas! Yo creo que mejor Vamos a comprar comida Que creo que no hay Vamos a revisar la niña Esquiva todos los obstáculos Mientras la dificultad Aumenta fenéticamente Reconecta tantas monedas Como puedas Y cada cinco minutos Podrás abrir la caja misteriosa Y obtener increíbles premios Rompe todos los récords Para aparecer en la lista De los mejores puntajes Y ser saludado En el próximo video Este es El primer videojuego oficial Del parcerico Oye Del payaso De la tibura Disponible Ya mismo En Google Play Descárgalo ahora Mejores puntajes Del día ¿Qué? 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 Una cebolla ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Es como una verdura ¡Qué asco! O sea, tenemos que comer algo súper delicioso Tenemos que tratar de olvidar lo que pasó hace unas horas Y disfrutar de la noche No solo hay salsas y la cebolla y esa cosa asquerosa Tenemos que ir al supermercado y comprar algo delicioso No, no lo puedo permitir No lo puedo permitir Por cierto, se estarán preguntando dónde está el número 19 19 se trae para otro lado Adivinen a dónde se fue y más adelante en este video les estaré contando porque tenemos Unas cositas Chicos Vamos al super, ¿no? Esto les tiré Lo ideal es que esta noche la pasemos súper delicioso comiendo muchas cosas deliciosas Sí, pero si te diste cuenta esto es picante y para algo picante necesitamos refrescar la garganta ¡Ey! No, el alcohol es perjudicial para la salud Y ustedes que están viendo esto ¡Jamás tomen una chelita! Yo quiero llevar esto para tu mirada Unas glasitas de chocolate Son muy deliciosas ¡Parte! ¡Mira, mira, mira! ¡Puedo ver una película! Vamos a ver una película, pero que sea graciosa Y que no sea de terror Porque ya venimos de unas cosas que jamás vamos a olvidar ¡Parte! ¡Parte! ¡Mira lo que encontré! ¡Ve para acá! ¿Qué encontraste? Mira lo que encontré, unas deliciosas piezas de arequipe Para bajar toda esa sal de las papas que echaste O unas deliciosas piezas ¡A creer! ¡Mira lo que acabo de encontrar! ¡Oh, por Dios! ¡Miren! De todos los colores, todos los sabores y todos los niveles de picante ¡Se me ocurre hacer retos picantes! Vamos a dejar estos que son nivel súper extremo Vamos a llevar unos cuantos sin exagerar Yo creo que con esto es suficiente ¿Y esto sí? Agua también ¿O qué quieren más? Yo quiero una cerveza ¿A mí quiero que cerveza? ¡Ay, con no! ¡Experjudicial para la salud! Pero yo estoy bien, tú sí estás mal ¡Eso jamás nadie lo debería tomar! ¡Mira! ¡Miren esto lo que encontró Luna! ¡Doritos dinamita! Tenemos unos cuantos y vamos a ver Agua es demasiado importante ¡Gomitas! No pueden faltar las gomitas en una noche de películas Eh, Santi, yo tengo acá una pregunta ¿Quién demonios trae una linterna al supermercado? ¡Parse, mira! Tenemos que tirar más ¿Quién trae dos linternas a un supermercado? Si se va la luz me lo vas a agradecer Además, ¿no sabes las cosas malas que pasan en la noche? No creo que ese payaso nos haya seguido hasta un supermercado Y ahorita empieza a cortar la luz Y si, si no siguió, ¿qué vamos a hacer? ¡No creo que a los oscuras! ¡Parse! ¿Por qué abriste la boca? ¿Qué es? Se está apagando peñuelos ¡Parse! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Páñemos! Recuerda que no te quiero Sino que te amo de corazón Parceritos y parcerita Siempre estoy si me necesitas Siempre piensa positivo Recuerda que mañana será mejor Parceritos y parceritas Siempre están en mi corazón ¡Estoy listo! ¡Sí, estoy listo! ¡Para la hora picante! ¡Así es! ¿Me escucharon? ¡Así! ¿Cómo así? ¡Tú me escuchaste! ¿Estás listo para la hora picante? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy re loco! ¡Ahora me está afectando! Como vieron en el súper Compramos muchas cosas picantes Y así va a ser de sencillo El que reaccione para afuera No reacciones ¿Entendido? Sí, señor, he entendido Es momento de participar, chicos Lo interesante es que El que no reaccione Se ganará Doscientos dólares Doscientos dólares Bueno, empezamos entonces con Tetris A ver, mira mi taco Muy bien ¿Más? Sí Claro Tienes que comer más Más, más, más Ya no puedes llorar No puedes decir nada No puedes hacer nada Voy a probar este Bien A ver ¡Discarificada! No, cómetelo Me está picando ¿Qué hago? Es que pica Vas tú No, porque Vas tú Bueno Muy bien ¿Tienes que comer más? Más Más Tienes que meter Atragántate, niña Bien A ver, mastica rápido Más, más, más Come más Más No Creo que esta niña pasó el desafío Vamos con la siguiente niña No soy una niña, soy un niño Ok Tienes que probar más 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 Bien Perfecto Muy bien Mis amigos Sí, tienes que Ok, continuamos Santi Tienes que meterte Takis también Miren el color de estos Takis Son rojos Como el rojo de las llamas del fuego Como un hinchetete Come Creo que tampoco tuvo No reaction Mujer con chudar Come Muy bien Muy bien ¿Qué sucede? ¿En serio? Es en serio Me está picando Mira mi lengua Mi Dios Está súper roja ¿Y tú? Creo que Takis Tú no tienes Alma de mexicana No reaction Vamos a ver Salmate, parce Es cabrón Te las vas a acabar El siguiente No, esperemos Para no reaction No reaction Esos son los Uy Estoy sudando Mira Creo que por eso se llaman Uy Te hace hacer Uy Y después Uy Qué asco Es que miren el color Es rojo Come, 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 come Ok Suficiente Creo que vamos para el siguiente nivel Esto es lo más picante que hemos encontrado en la noche Así que vamos a oler Bastante fuerte Si todo el mundo deja un like Ahora mismo voy a encargar la papa más picante del mundo Y la probaremos todos juntos Así que a reventar el botón de likes Bueno, continuamos con La mujer conchuda Opa Opa ¿Qué tal? Opa A ver, veamos la reacción No reaction No reaction No reaction Boker face, papa Ok Vamos a ver A ver ¿Con dos? Con dos Vamos a aumentar Bueno, con cuatro Con cuatro Es diez Vamos nomás Con cuatro Con cuatro Ahora ¿Quién te manda a tener los dedos grandes? No reaction A ver, mastica, mastica Mastica Muy bien 19 Es que están haciendo en mi habitación ¿En tu habitación? Esta es mi habitación, hijo de la papaya Es nuestra habitación 19 Ay, tú hazme mi hermoso traseo ¿En dónde? Es un recreador de dos y dos Ay, viene a hablar acá El que nos está cambiando Por una novia Tú tienes dos Y nadie te dice nada ¿Tienes dos? Yo no tengo dos Ah, pues sí Tengo dos Huevos, ¿no? Ahorita ¿Sabes qué? Me canse Miren Esto es de lo que hablaba al inicio 19 nos cambió por ella ¿Quién? Ella Es su novia ¿Algo que decir? Costada se me da Está grosero Más bien Entra el desafío de no reaction Si reaccionas Pierdes ¿No vas a decir en serio nada Al respecto de tu novia? Yo digo una cosa Costada es cada sin potas Si tengo novia No, no sé No se importa Porque somos chismosos Y yo voy a decir una cosa Y es que si dejan un like No más Vamos a traer a la novia 19 ¡Ojo! ¡La vamos a conocer! Nos da exitos De moza La moza Familia Todos han quedado Profundamente dormidos Hace bastante tiempo Que no compartíamos Así de esta manera Y la pasamos Tan bien En serio Que fue una noche Muy agradable Para todos Donde nos reímos demasiado Espero que ustedes Están bien Familia Donde pasamos una noche Sin preocuparnos Sin pensar En que malo Podría pasar Pero afortunadamente La pasamos Súper bien Y antes de que se acabe El video Quiero que observen Esto Miren Número 19 Decidió compartir La cama Con todos nosotros Y él Se hizo una cama Improvisada Ahí está la mujer Barbuda Se durmió Ahí sentado Espero que no le duele El cuello En la mañana Ahí están Los dos hermanitos Aquí está Tati Y yo voy a dormir Aquí Siempre hay lugar Para uno más Y si se están preguntando ¿Por qué Spike está ahí? Oye Se despertó Perdóname Es porque Ronald Le robó su cama Tranquilo Que nos vamos a vengar De ese descarado Familia Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final Y mañana va a ser Un día Muy horroroso Regresaremos a la casa Sí o sí Porque tenemos que continuar Con la investigación No podemos dejar Esto Inconcluso